Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, Argentina Presidencia. Con la feria podés publicar tus productos o servicios para que lo vean miles de personas todos los días. Si tenés un emprendimiento o querés ganarte unos pesos, suscríbete a feria.eldestapeweb.com y publicá tu aviso. Millones de personas en todo el país lo van a ver y vas a poder armarte una red de compañeros que te va a bancar en todas. Suscríbete y empezá a participar de la feria. Estés donde estés El Destape Radio El Destape Sin Fin Debates efímeros Ey, 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 el decorado se calla Polémicas altisonantes Usted tiene que arrepentirse de lo que dijo La Papelea Cultural con la Inca En Maldita Suerte La saludamos a la Inca. Hola Inca querida, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿cómo están? Última vez así en la lejanía, en lo remoto. ¿Desde qué lugar del mundo estás hablando? Desde La Plata, Axel Grado Axel Grado en tu corazón Ah, pensé que estás en guache Axel Grado Axel Grado es muy bueno Axel Grado, sí, pero podemos inventar Si total estamos en un mundo, como vamos a ver Muy complejo, muy digital Podemos sacar un fondo De París Y digo que estoy en París Invitada por no sé qué paranga Con un croma de fondo podés estar en cualquier lado Sí, absolutamente Bueno, vamos a hablar justamente de eso De engaños y mentiras El título de la columna de hoy es El futuro larretista es un museo muerto El Colón en Decentraland Pará, pará, un momento Momento, momento Es mucho para desempacar, pero lo vamos a desempacar Repetí el título, por favor, ¿cómo es? El futuro larretista es un museo muerto El Colón en Decentraland Ya ahora les voy a explicar Qué es Decentraland Pero vieron que a priori Ya sabemos que el gobierno de la ciudad Y la gestión de la reta Tienen como un blindaje especial Vieron que Graboy se tira un pedo Cristina se tira un pedo Estamos todos hablando del tema Aunque sea una boludez absoluta Que al Estado no le cuesta nada Pero estamos discutiendo sobre eso Pero la ciudad es como que Pasan las cosas Suceden Y nadie habla de eso Nadie escudriña a ver Si esto realmente es un gasto adecuado O inadecuado Medio como que Hacen lo que quieren Y yo La verdad que esto No lo vi denunciado Sacando un par de gente Del mundo tech Que habló del tema Pero voy a hablar de esto Que tiene que ver con una iniciativa De poner el Colón en el metaverso Una iniciativa del gobierno Cultural Que tiene que ver con el teatro Colón Y tiene que ver con el metaverso A ver ¿Cómo me di cuenta yo Que soy una vieja de lengua Que se dedica a hablar de cultura De filosofía y literatura? Bueno Porque vi el video de un tipo Que se llama Dan Olson Que después lo voy a volver a mencionar Que justamente es un video criticando Este de Central Land Ahora les voy a explicar bien qué es Pero para que vean Cómo uno en realidad Para llegar a estas cosas Tiene que medio ir rascando De modo tu propio Porque el periodismo No te va a ayudar para esto No, no Si es para hablar de la reta No, no cuentes con el periodismo No, exacto O los techbros Toda esa gente Que está en el mundo cripto Que sabe de esto No tiene una mirada muy crítica Sobre lo que está pasando A ver ¿Qué es de Central Land? ¿Qué es esto del Colón En el metaverso? Bueno Hace una semana Las redes del gobierno de la ciudad Empezaron con estas proclamas El Teatro Colón Llega al metaverso De Central Land Desde el 28 de marzo Vas a poder disfrutar De una experiencia inmersiva Única Y recorrer el teatro Desde cualquier parte del mundo El Teatro Colón Llega al metaverso Conectate desde cualquier parte del mundo Y recorrer los rincones Del emblemático teatro de la ciudad O sea En teoría Se supone Que uno Entra en una experiencia Inmersiva Al Teatro Colón Y de cualquier lugar Lo podés recorrer Nada muy nuevo Uno dice Bueno Qué sé yo Ponele Pero Después en la página Del gobierno de la ciudad Explica un poco más Dice A partir del 28 de marzo O sea Esto fue ayer Cualquier persona Va a tener la posibilidad De recorrer Desde el metaverso Algunos de los escenarios De Teatro Colón El lanzamiento De esta experiencia innovadora Se da en el marco De la segunda edición Del Metaverse Fashion Week Un evento de moda Disponible en el metaverso De Decentraland Del 28 al 31 de marzo Sigue ahí Así que si quieren entrar Para darle plata Está aquí Y explican Qué es el metaverso Gracias pedagógicamente La página del gobierno De la ciudad Dice El metaverso es un mundo virtual En tres dimensiones Que brinda la posibilidad De interactuar Con todos sus elementos Y con otros usuarios En línea Además de participar De eventos Jugar E incluso trabajar O estudiar Acá de trabajo Me parece que no estamos hablando Esta plataforma Permite crear Nuevos mundos digitales E incluso recrear Escala espacios Que existen En el mundo físico Como el Teatro Colón ¿Cómo navegar En el Teatro Colón Desde el metaverso? Cualquier persona Con conexión a internet Podrá acceder a esta experiencia O sea Es democrática Para hacerlo Deberá ingresar A la página web De Decentraland Y personalizar El personaje Que utilizará Un muñequito de mierda Que los que están en YouTube Lo están viendo Sí Nada muy extraordinario No realmente No Para registrarse El usuario Va a poder participar De la experiencia Seleccionando Jugar como invitado Que es lo que hice yo Porque yo participé De la experiencia O ingresar Vinculando su billetera virtual Y acá viene Acá está el choreo Esta opción Esta opción de acceso Además ofrece a los usuarios La posibilidad de comprar NFTs Y arte digital Acá viene la cosa Esto de Decentraland Tiene que ver Con NFTs Y cripto O sea Tiene que ver Con un interés económico Vinculado con las criptomonedas NFT es como una suerte De arte digital Que bueno También ha sido criticado No nos vamos a meter Con eso Ahora Que dijo Diego Fernández El secretario de innovación Y transformación digital Del gobierno de la ciudad Con esta experiencia Dijo Con esta experiencia Innovadora Porque todo es así Innovador Experiencia inmersiva En el metaverso Cualquier persona Desde cualquier lugar Va a poder conocerlo A través de un mundo virtual Que nos permite Acercar una parte De nuestra cultura A otros rincones Del planeta Bueno todo esto A ver yo esto Lo leí antes de entrar O sea imagínense El entusiasmo Que yo venía acumulando Porque digo Esto es una experiencia Sin precedentes Además Yo no conozco el colón Y el colón Es un símbolo Muy importante Digamos cualquier persona Que estudió literatura Sabe lo que significa el colón Hay una obra gauchesca Que se llama El Fausto Está en Islado del Campo Que habla del colón Yo me lo imagino A los gauchos Entrando a esto En metaverso Bueno es otra cosa aparte Pero yo la verdad Que estaba entrando en el hype Y encima Había algunos Portales de diarios Que se ve que también El gobierno No solamente pagó tweets Patrocinados para esto O sea gastó plata en eso Sino que también Gastó plata en Publicidad en diarios Por ejemplo Ámbito nos dice El distrito de los museos La primera sede artística Oficial dentro del metaverso Comenzó a funcionar A partir del trabajo Conjunto de artistas digitales Y a partir del éxito De convocatoria Creció al punto De incorporar Espacio del mundo físico Como el teatro colón La galería nacional De Finlandia Y la feria de arte Mil usuarios Chicos creo que yo Ahora nosotros Tenemos En una semana Tuvimos la cantidad De vistas eso En youtube Nosotros La gente que está viendo ahora Es lo que están viendo ahora Y encima Bueno pero igual Igual Yo leí todo esto Ya sabía que era medio ladri Pero dije Soy una persona que me gusta la cultura Vamos a entrar en esta experiencia inmersiva Vamos a probar Vos quisiste darle una oportunidad Quisiste intentarlo Yo le quise dar una Voy a correr mis prejuicios Y voy a intentarlo Claro Exacto Porque estamos para eso Y además yo soy una persona de la cultura Realmente creo que la cultura Nos puede unir A pesar de las diferencias ideológicas Bueno Primero traté de entrar por la página De Teatro Colón Y te salta error No podés entrar por ahí Después Tenés que tratar de entrar La gente que está en youtube Está viendo estas imágenes Porque esto yo lo grabé especialmente Para que vean que uno Hace la experiencia Y lo demuestra O sea Yo traté de entrar Y te aparece error Bueno Entré por otro lado Por la página oficial De Decentraland Medio difícil entrar O sea Es algo que una persona De más de 40 años Que no tiene un gran conocimiento No va a poder Porque realmente es Medio vericuetos Los links A donde tenés que entrar Finalmente entré A la experiencia Y yo no les puedo explicar Lo berreta Son como ¿Se acuerdan ustedes En el Windows 97, 98? Cuando en un momento Aparecía un protector de pantalla Con laberintos Sí Total Totalmente ¿Paredes? Bueno Ese nivel Un nivel Pero de berreteada Los cursores son malos Es como que no podés manejar bien Tu avatar Que vaya caminando De manera adecuada El Sims es más real El Sims es más real Que esto Eso te iba a decir El Sims es más real Un juego de aventuras Del 99 Del 2000 2000 Así esos que te iban preguntando ¿Quieres saber más? La enciclopedia en carta Tenía más El en carta El en carta Bueno Extremadamente berreta Muy poco No lo podés usar O sea Entrás y es feo El arte Que se ve Supuestamente Las paredes También es feo No se entiende bien En un momento Llegás como al centro Del Colón Y aparece una proyección Que es una publicidad De cursos Sobre el Colón Que los cursos Deben estar buenos No digo que no Seguro que sí Pero es como Lo único que aparece Que más o menos Tiene algún tipo de imagen Con cierto nivel Bueno A ver ¿Qué pasó acá? ¿Cuánto? Primero ¿Cuánto salió esto? Chicens ¿Cuánto? Con la plata De los jubilados ¿Está ese dato? ¿Con cuánta de la nuestra Hicieron este choreo? Después de buscar mucho Descubrí Que solamente Hacer esta cosa 3D Que les estoy diciendo Que es muy berreta Más de 12 millones de pesos Muy buen Más de 12 millones No estoy contando Los tweets patrocinados Las publicnotas Eso no lo estoy contando Y tampoco sé Si le pagaron algo A Decentraland Porque esto De los 12 millones Es otra empresa Aparte Que hizo todo este Colón De 1997 En computadora Y A ver Esto en el contexto En el que se estaba Hostigando a Grabois Por lo de la tierra esa Que ni siquiera Tenía él nada que ver Que era con el Conicet O sea Para que veamos Como el nivel De desfasaje Que estamos manejando Claro Muy curreti Muy curreti Y para peor Claro O sea El mundo tech Argentino Es muy proclive También al hype ¿Por qué? Porque Decentraland Esta empresa Está hecha por Desarrolladores Que son argentinos Que obviamente Se fueron a Estados Unidos Y es una empresa Que ganó mucha plata Que ahora está un poco En decaída Pero por eso supongo Que le dan mucho hype A ver Decentraland Esta empresa Que es una empresa De justamente Trata de hacer un multiverso Pero es una empresa Que está siendo muy criticada Porque justamente La calidad Del Colón La mala calidad Es como Es todo Es todo así O sea Es un espacio Que no es agradable Que no es atractivo Por eso no entra la gente Porque no Solamente sirve Para la gente Que le interesa Las cripto Para la gente Que le interesa Ese tipo de universo Y para los que tienen Algún tipo de inversión En ese juego Después para el resto Es la verdad Algo feo Mal hecho Que no funciona Es muy impresionante Realmente si mandaban A alguien a filmar Con un celular Y después subían ese video Era mucho más inmersivo Y innovador La experiencia De conocer el Colón Que esta falopa Es el primer Doom Dicen ¿Se acuerdan? Sí, el Doom Sí, es el primer Doom Es el primer Doom Totalmente Tremendo Bueno, a ver Pero fíjense Que es una empresa Decentraland Que pasó De los 1.600 millones De dólares A 7.000 millones De dólares En 2021 A partir de toda Esta cosa De hype Del metaverso Con Zuckerberg Y la O sea Es la primer Cripto unicornio De la Argentina Pero ahora Está medio Siendo criticada Está siendo criticada Ya en el mundo Tech Lo que pasa Que acá en Argentina Y hay mucho Tongueski O no sé O amistad No sé Que funciona A ver Si a ustedes Les interesa Entender Por qué Dicen Decentraland Están Truchi Está este video De Dan Olson Es un canal de Youtube Que se llama Folding Ideas Folding Ideas Y saqué un poco El título Del título De su video Que se llama El futuro es un shopping muerto Decentraland Y el metaverso Y también hay otra Y también hay otra nota Crítica De Sole Z Que habla mucho De estos temas Que me interesa En Twitter La pueden seguir Sole Z Memorias del metaverso Donde también planteé Una mirada crítica Y también la vi Hace una semana Hablando críticamente De esto del gobierno Ahora La gran pregunta Al millón Es por qué El gobierno De la ciudad Llega a esta Berreteada Y compra este humo ¿Qué sucede ahí? ¿Cuáles son los nexos Que tienen con Decentraland? Bueno A ver Lo que yo sospecho Y que no lo pude Certificar Porque no pude llegar Y eso que estuve Tuiteando Traté de tener Alguna conexión Pero no pude llegar A ningún funcionario Es que el funcionario Diego Fernández De Secretario Innovación y Transformación Digital Estudió en el ITBA Que es un instituto Tecnológico En Buenos Aires Privado Que es muy bueno Es de excelencia Pero también es Bastante privativo Tiene una cuota elevada No podés trabajar Mientras cursás O sea Es para clase media alta Capitalina Y uno de los Desarrolladores De Decentraland Es un chico Que se llama Esteban Ordano Que también estudió En el ITBA Entonces ahí uno Puede sospechar Que quizás Estamos frente A la clásica Meritocracia De contactos Del macrismo Claro Donde básicamente Ciertas cosas Se logran en orden A conocer la gente Adecuada Moverse en instituciones Relativamente de elite Yo sospecho Que viene por ahí Porque si no No se me explica Por qué Esta gente Entró en este curro Que además El Colón Porque el Colón Tiene un prestigio estético Tiene un Digo Es el Colón No es una berretada O sea Realmente estás como Desperdiciando Un capital simbólico Y estético Importante Además Está bien que De lugares como el Colón La parte más interesante Es que son reales Que existen Que se los puede ver Y se los puede tocar Incluso así Si la experiencia innovadora Inmersiva Y qué sé yo Fuera buena Es decir Bueno por lo menos Alguien No te digo que vive En la capital Pero Los pibes Las pibas Que están en otra parte Del país O del mundo O del mundo O sea En los museos Por ejemplo Claro Ingresar Y recorrerlo Virtualmente Ahora Esto es una falopa Eso sucede Hay muchísimos museos Pero no solamente En el mundo En Argentina Incluso Por ejemplo Se meten en Casa de Moneda Y pueden hacer Un recorrido virtual Real Por Casa de Moneda Está buenísimo Esto es una truchada Sí hubo además Experiencias de realidad virtual Con Malvinas Que se han hecho Esto no es una cuestión Y además También esto lo quiero aclarar Nosotros no somos como ellos No somos Eh con la tuya Eh gasto Cuanto con la nuestra Con muchas veces Claro Para nosotros es importante La inversión En cultura En educación Lo que pasa Que esto es una truchada Que realmente no sirve No le sirve al Colón Como institución ¿Cómo será que ese link Caído Que está en la página oficial De Colón Nadie lo arregló? O sea Se ve que les da vergüenza Esto Por eso digo que Yo sospecho Que hay algún tipo De afinidad Con los creadores De Decentraland Porque si no No tiene ningún sentido Nada El gasto El resultado Es toda una truchada Y con esto finalizo Me parece como un buen caso Testigo Si se quiere De alguno de los nudos Fundamentales De las prácticas De ideología Del pro Del arretismo ¿No? Esta cosa de La modernización técnica De cartón pintado Lo que importa Es el efecto De modernización No importa si realmente El producto Es una cagada Lo que importa Es que nosotros Estamos en la vanguardia Estamos en el metaverso Generar como una suerte De efecto De modernización técnica Que no es tal También por supuesto Los contactos personales Y también Proyectos culturales De servicios De intereses Puramente económicos Porque acá básicamente El gobierno Gastó un montón de plata Para darle publicidad A un proyecto De una unicornio argentina Que está siendo muy criticada Porque es básicamente Una cagada ¿No? O sea Lo lamento A mí me encantaría Que a este muchacho Ordano Y al otro Meilich Que les vaya a barbara Que se ve que es medio Derechoso Bueno, en general Los criptoboys Son un poco así Como el mundo de Tech Hay algo de eso Pero me encantaría Que les vaya a barbara De verdad Son argentinos ¿Qué más me gustaría Que celebrarlos? Uno es peronista Le gusta la ciencia argentina Por más que estén Tributando en Estados Unidos Pero en realidad Es que es una cagada Perdón No Extraordinario Y además confirmado Digámonos Porque vos por ahí Te habías Qué sé yo Poder No sé Te quedabas en las notas Que salieron publicadas En todo Y decís Oh, qué bien Che el Colón Pero ni fuiste a intentarlo La Inca dijo Che, esto lo voy a intentar Esto lo voy a intentar Porque ustedes imaginarán Había mucha Susana Y mucho Jorge Celebrando Ay, qué bueno Ay, qué de avanguardia Qué de avanzada Porque claro O sea Juegan también con eso Porque a veces uno No sabe Y mucha gente te dice Bueno, pero este es el futuro Sí, bueno, está bien No sé si es el futuro Puede ser Pero esto es una cagada Es el pasado Eso que vemos Es el pasado Era el jueguito De los años 2000 Y hay que decir también Digamos Que a muchos distraídos Se la pudieron haber Digamos Se la morfaron Porque incluso hasta salió En Página 12 Inca Digámoslo Sí, obvio Obvio Es que también Imagino que uno Bueno, recibe la noticia No tenés tiempo Para chequear Para hacer toda esta experiencia Inmersiva Qué sé yo No, este tipo Este tipo de noticias No, no, no Sin importar en qué medio Este tipo de noticias Tuki, tuqui Son pulinotas y se pagan Son pulinotas Claro Es como que es esa la lógica Y como reitero Como el peronismo Se tiene que cuidar Y el peronismo Y las izquierdas Se tienen que recontra cuidar Porque no te la dejan pasar El erretismo Medio que pasa Que pasa Que gastamos 12 millones En un muñequito Que ni los Sims Y bueno No sé Es fantástica la experiencia Realmente Así que Agradezco mucho a Dan Olson Porque gracias A haber visto ese video De este youtuber canadiense Que es muy bueno Y además el chabón Es un divino ¿Vieron cuando ves Un chabón que es un divino? Y es muy serio Pude entender esto Así que bueno Un poco más de mirada crítica Sobre estas cosas Que nosotros lo conocemos Por una cuestión ideológica Pero a veces también es verdad Que hay que comprobarlo Y hay que explicarlo Argumentadamente Porque no seguramente Que todo lo que hace El gobierno de la ciudad Es malo Esto sí es malo Esto es muy malo Y llamamos a la reta O a quien sea A replantearse ciertas cosas Claro Pero ese es el tipo de cosas Que uno cree Que ellos hacen bien Digamos como esto Bueno El mundo De la virtualidad Qué buenos que son en eso Ahora sí Viste Uno repite eso Y ahora te metes Es una verdad Busón Inca mirá En un ratito En un ratito Vamos a estar hablando Algo digamos Que de alguna manera Tiene que ver con esto Digamos con esta cuestión Que mencionabas vos Del cartón pintado Que tiene mucho El gobierno de la ciudad De Buenos Aires Con algunos temas Este es uno Otro es el Buenos Aires verde Bueno Vamos a estar hablando De eso también La cantidad Que se están gastando En eso Y nos van a Meter la mano En el bolsillo Y van a vender Todo Costa Salguero Y Punta Carrasco Pero no tengas duda Los muros vegetales Esa ayuda Pero hay unas plantitas En los muros Ah divinas Escuchame Metaverso de plantas El futuro de la retista Es un museo muerto El título de esta tarde Para la papelera cultural De la Inca Yo propongo un aplauso Para la Inca Que se tomó el laburo De comerse esa derretada En persona Ni siquiera en persona De manera virtual Un buen avatar Abrazo grande Inca Hasta luego